mi gente estamos aquí en donde en el rancho con quien con demolicion men mi gente miren lo que tenemos aquí hoy tenemos una springfield armory miren springfield armory y la otra es una staccato staccato c2 miren staccato c2 springfield armory las dos tienen el gatillo de la 11 19 no perdón la 19 11 staccato springfield vamos a ver cuál es con cuál te quedarías tú vamos a probar a ver cuál cuál tiene mejor mejor función con la staccato como usted sabe la viene con esta bolsita viene con tres cargadores y luego pues aquí viene su su pistola es bastante 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 liviana es yo creo que está esta puede ser un una buena una buena arma para aportar tiene aceraciones en frente atrás para que le pongas una luz o un punto un laser este staccato me gustaría ponerle el punto el punto punto rojo para porque sí aquí a un amigo la trabajo aquí al canal estuvimos disparando con él con ella perdón y son bastante yo tengo yo tengo bastante tiempo que tengo esta pero es la primera vez que la tengo al canal entonces trae sus tres sus tres cargadores de 17 dice 16 dice 16 cada uno dice 16 pues nada mi gente entonces viene esta otra esta esta decían que que tenía algunos problemas para creo que se trabaja esta viene con un cargador de 20 ya los tengo cargados allí de 20 mira son muy idénticas la springfield armory tiene su gatillo de 19 11 vamos con cuál se puede disparar mejor y trae otro de 17 de 17 proyectiles esto se mira que tiene más capacidad de los cargadores son de más de más capacidad pues nada mira las dos las dos casi son idénticas claro está la springfield es un poco más más este más grande y más más pesada el estacato es muy muy livianita pero las dos tienen las dos tienen gatillos 19 11 yo creo que las dos deben de tener un vete de aquí llegó la compañera aquí a a pastilla a comer pastura mira entonces las dos yo creo que las dos tienen wow las dos es excelente gatillo vamos a ver con cuál se dispara mejor y con cuál te quedarías te quedarías tú y comparte en el dime en tus comentarios cuál tú crees que que sea mejor para para aportar yo creo que la estacato mira con su cría no se quiere ir creo que con creo yo que la estacato es un poco más más cómoda para para aportar porque es más liviana pero va de gustos a gustos entonces vamos a vamos a ver cuál es la el sprint fío pues tiene tiene más mejor agarre porque está más como que tu mano se te pega se te pega al a la pistola entonces vamos a ver mira lo que dice yo si alcanzan a leer ustedes ahí en sus comentarios ayúdenme con estas pistolas porque como les digo no quiero dar una una mala información mala información de ellas porque no no soy muy bueno hablando de pistolas no significa que no no la sepa usar claro que sí pero no me gusta tanto estar hablando de ellas entonces vamos vamos a vamos a vamos a vamos a disparar la 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 sprint la sprint fío armor y vamos a ponerle el cargador de 20 este creo que le metí uno de más pero no va a ver creo que le puse 21 a la fuerza no no sé vamos a ver vamos a probarla vamos a tirarle a mister johnson a ver qué qué tal se dispara con esta arma wow mi gente esta tiene esta yo creo que no le pide nada no le pide nada al estacato pero vamos a vamos a probar ahorita el estacato a ver qué a ver qué funciona hace quiero hacer algo pero bueno ahorita lo voy a hacer voy a tratar de agruparlos agruparlo un poquito más porque no estoy no estoy agrupando wow como vieron la wilson la wilson combat la wilson combat me falló con los con los proyectiles de que están forrados de estos que son son one chester son a 115 gramos gramos como sea se me estuvo trabajando varias veces no sé si porque estaba nueva y le faltaba uso pero con las otras las balas esas que son son federal de 70 gramos con esto jalando bastante bastante bien y tiré no creo que no hay cargadores de 15 cada uno y no más eso eso fue lo único que que le sentí que que falló con esas balas no sé si alguien más le haga pasadas si le pasó pues déjalo en los comentarios mira qué clase de cañón tiene esta pistola tremendo cañón nada de caliente nada yo creo que esta pistola esta pistola yo creo que casi vale lo doble que está y vamos a ver a ver qué tiene tiene la banderita americana vamos ahorita vamos a ver si nos vale pero esta pistola es muy se siente muy bien mira la en la parte de arriba vamos a tirarle a ésta no con ésta con ésta pistola no no se falla para quiero decirle una cosa que para mí para mí esta me gusta más que la wilson combat la wilson combat no sé por cual por cualquier razón no le podía encontrar él no le puede encontrar la mira y con ésta me siento más wow le falle 3 con ésta me siento más cómodo incluso como que dan ganas de seguir disparando con ella como que te dan ganas de de no parar de disparar porque tiene será por el peso que tiene tiene muy buen peso y y se siente bastante bastante cómodo disparando yo creo que varia gente la debe tener si la tienen ahí dime a ver cómo qué experiencia has tenido con ella supuestamente dicen que se trababan que se trababan y se trababan pero a mí no se me ha trabado el maestro la el maestro la tuba ya con él y tampoco se tampoco que yo sepa no se le trabó y estamos y estamos hablando de balas de de one chester de 100 de 115 gramos entonces vamos y le podemos dar al al donde estoy pegando ahí está estoy pegando a la izquierda ahí está yo creo que yo yo tengo problemas con las miras altas con las miras altas no es no es ninguna excusa da no estoy dando una excusa ni nada pero tengo un problema con las miras altas para encontrarlas es cuestión de practicar estoy más acostumbrado a la mira bajita como la de la la que porta la la p3 la p3 20 de la sig tiene una mira muy tiene una mira muy muy así planita entonces parece que se acostumbra uno a a esa clase de miras pues nada vamos a esto es muy livianita pero qué clase de cañón tiene la mira la mira es igual un poco levantada para arriba pero como le digo eso no es un quería me está metiendo el cargador de la otra pero no 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 le queda está muy flojo esto es esto supuestamente estamos hablando ya de de otro nivel vamos a ver así de verdad no esto es otro otro la verdad sí la verdad tiene y creo que esto se le puede hacer el gatillo más mal diviano todavía tiene un tornito ahí que se le puede hacer mal diviano mire mire bueno si estaba tocando el gatillo es porque tengo el el seguro arriba wow no esta pistola eso es que no sé cuál cuál es mejor pero te sientes mira mira es que no no sé como que ahí va la bala ahí pega pega un de mí no no yo creo que esta pues claro imagínate casi como te digo casi lo doble del lo doble del dinero ahí en sus comentarios díganme cuál creen que con cuál se quedarían ustedes bueno a lo mejor con las dos verdad pero si tuviera la oportunidad cuál sería la que ustedes portaran la estacato la estacato 2 o la la springfield armory la springfield se siente bastante bien bastante bien pero creo que sí la si la lleva el estacato y entonces el estacato todavía se puede mejorar el perdón se puede mejorar el gatillo el gatillo todavía se puede mejorar bastante y no se diga como la que tenía el el ninja esa es esa es un poco un poquito más más para competencia más pesada entonces era más más fácil pegar en el blanco pero esa no le pide nada a a no sé será pues yo creo que ya de pistolas esa y me gustaría saberla ya las de competencia de estas a ver lo que yo sé es que le hacen es que le le ablandan el le ponen más suave el gatillo para que tenga menos movimiento cuando cuando la dispares pero esta pistola wow mira mira yo creo que la hubo un una persona que vino a disparar conmigo que bueno trabaja tú sabes en digamos que que con los buenos entonces le dije yo cuál pistola quieres que te saque y me dijo cualquiera le digo como cualquiera dijo cualquiera una pistola es una pistola dije sí pero qué marca dijo no me importa la marca dijo una pistola es una pistola mira dice tú crees que cuando nosotros nos dan las herramientas nosotros les dijemos no quiero un estacato quiero una no tú te acostumbras a la que te dan no tenemos opción de escoger wow no esta esta pistola sí es una chulada mi gente en dónde aquí en el rancho mira dónde anda el animalito de arriba ya se empezó a asustar con los con los disparos quítate wow vamos a moverlo porque se van a asustar vamos vamos para abajo para abajo no quieren irse wow esta pistola es única se siente bastante bien bastante bastante bien no se quiere ir no le tiene miedo a las a las balas pues nada mi gente vamos a déjame probar una vez más esta cayó una bala esta pistola la Springfield Armory con su gatillo 1911 esa creo no es muy vieja no hace mucho que la acaban de sacar entonces yo miré así a gente que hizo sus videos que se trababa pero como les digo el maestro nunca se le trabó ni a mí se me ha trabado tampoco bueno esperemos que no se trabe porque si alguien la tiene de verdad que compartan en sus comentarios a ver que pero es que se siente bastante bien la corredera se siente bien como se asusta el animalito pero no se van el gatillo el gatillo se siente bastante bastante bueno lo único es que es como más pesada es más pesadita que la staccato staccato como se llama y entonces wow no con estas pistolas así de verdad que es un lujo con estas pistolas es un lujo dispararlas y luego que las dos son idénticas miren casi las dos este es un poquito más grande pero esta la agarradera está más más rústica más como que tu mano se queda más lo único es que a este lado tienen para bajar la corredera a este lado el lado izquierdo si el lado izquierdo entonces mi gente staccato sprint field en donde en el rancho con quien con demolition men wow una chulada dispararlas bueno amigos dejen en sus comentarios cual cree que que les gustó más y denle dedito para arriba y compartan el video si te gustó y gracias por el apoyo en donde en el rancho con quien con demolition men bien ¡Gracias!